Ya está con nosotros el licenciado José Manuel Aspiros, es el apellido, ¿verdad? Así es, Eduardo, gracias por la invitación. Tú eres director general adjunto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, allá en la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es el objetivo de implementar un programa de este tipo? Bueno, es importante, antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros dentro del Gobierno de la República hemos tratado de dar un giro desde la Secretaría de Gobernación, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un giro en la política de seguridad, para invertir lo mismo, hacer el mismo esfuerzo para el combate al crimen organizado, la parte reactiva, la parte de seguridad, como hacer un gran esfuerzo también para la parte de prevención social de la violencia. ¿Qué es esto? Los factores que originan el crimen organizado, que originan la violencia, el delito. Ya vemos hoy por hoy que el garrote, las armas y la fuerza pública está detrás de los delincuentes. Pero no es suficiente. ¿Pero qué hacer para evitar que los jóvenes sigan engrosando estas filas? El presidente lanzó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Estamos trabajando en 107 municipios prioritarios en todo el país, en polígonos prioritarios. Los polígonos son conjuntos de colonias. Estamos en alrededor de 2.500 colonias, en todo el país, desde Tijuana hasta Tapachula, en Iztapalapa, en Puebla, en Ciudad Juárez, en Guerrero, en Chilpancingo, en Acapulco, trabajando en estas colonias donde hay mayor peligrosidad, donde hay mayor riesgo de que los jóvenes caigan al crimen organizado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Trabajando con Estado y municipio para diseñar acciones de prevención que van a través del deporte, de la cultura, de la recuperación de espacios públicos, talleres para mujeres, empleabilidad y capacitación para el trabajo para jóvenes que están en riesgo. ¿Qué es lo que queremos con este programa? Fortalecer los factores de protección de los jóvenes y disminuir los factores de riesgo. Aquí me imagino que han hecho estudios de campo para determinar cuáles son los polígonos o los lugares donde hay mayor incidencia en violencia, en delincuencia. ¿Cuántos han detectado y cuáles son los más peligrosos a nivel nacional? Bueno, nosotros hicimos una metodología al principio del sexenio con expertos, con académicos, para cruzar dos temas fundamentales. Por un lado lo social, ¿dónde había mayor rezago social? Y por el otro, ¿dónde había mayores o más altas tasas de homicidio? A partir de allí escogimos ciudades de más de 100 mil habitantes y tratamos de que en todos los estados hubiera al menos una ciudad. Hay gente que dice, ¿por qué está Mérida si Mérida no es violenta? Pues no, Mérida no es violenta, pero había que tener una ciudad en Yucatán y había que atender los factores de prevención, porque no es violenta, pero no queremos que se vuelva violenta. Monterrey no era violenta en el 2005, pero fue muy violenta en el 2010. Y ahorita ya está mejorando muchísimo. Entonces tenemos que evitar que estas ciudades se vuelvan más violentas. Y así es como se diseñaron estos 107 municipios. No te podría decir cuál es el más violento. Lo que te puedo decir es que en donde estamos trabajando hemos tenido tasas muy importantes de reducción de homicidio. Estamos hablando de 35% la reducción en homicidio doloso en las ciudades de más de 100 mil habitantes donde estamos trabajando con el programa. No quiere decir que sea únicamente con el programa, pero está demostrado que cuando hay acciones de seguridad y de procuración de justicia y de impartición de la ley y policíacas acompañadas de acciones de prevención, los resultados son más importantes. Y eso lo han hecho de manera interdisciplinaria. Así es. La salud, la parte social, economía. ¿Cómo han logrado entrelazar el que los diferentes funcionarios públicos, a pesar de los intereses personales, puedan caminar en el mismo sentido? Esta es una pregunta muy importante porque siempre la gente que nos está escuchando seguramente pensará que el gobierno no se coordina. Que siempre hay como mensajes distintos, discursos distintos que incluso se contraponen. Y la realidad es que en el tema de prevención social esto no está ocurriendo. Hemos creado una comisión intersecretarial conformada por nueve secretarías de Estado representadas por un alto nivel. Estamos hablando que los subsecretarios de desarrollo social, educación, economía, trabajo, hacienda, comunicaciones y transportes, están en estas mesas trabajando para bajar los programas federales a estas zonas de mayor vulnerabilidad. Entonces te pongo un ejemplo. Si estamos trabajando con acciones de prevención para crear un centro comunitario en Tapachula, pedimos a la SCT que lleve el programa de México Conectado, del Internet gratuito, a ese centro comunitario. Y si estamos trabajando con los chavos en capacitación para el trabajo, bajamos unos apoyos del INADEM de Economía para estos chavos que estaban en pandillas o que estaban en drogas. Entonces estamos coordinándonos muy bien para tener mejores resultados. De esa manera me imagino que también están logrando que no haya una concentración desmedida de recursos y que cada dependencia ponga su granito. Duele menos, ¿no? Pues por supuesto, porque además nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad como funcionarios públicos de hacer un gran esfuerzo para gastar lo mejor posible el recurso federal. Eficientarlo. Eficientarlo. Tenemos 2.600 millones de pesos nada más, pero con el apoyo de las demás secretarías son más de 100.000 millones de pesos que estamos trabajando. De esa manera se potencializa. Me llamó mucho la atención el nombre del programa, Glorias del Deporte. ¿Por qué el nombre y cuál es el objetivo primordial que están persiguiendo? Mira, fíjate que de todas las acciones de prevención que traemos en el Programa Nacional de Prevención, que son miles, hay una que es un programa muy especial que es Glorias del Deporte. Y es muy especial porque incluye al fútbol. Y en México tú sabes que el fútbol es casi la religión por excelencia. Sí, en la mayor parte de la República. Exacto. Pero por ejemplo en el sureste y en el norte de la República. Hay más béisbol. El béisbol, el básquetbol, el voleibol, ¿no? Nosotros empezamos con Glorias del Deporte abarcando fútbol y ahora ya abrimos academias también de béisbol y de básquetbol justamente para atender lo que tú estás comentando. En Tamaulipas ya hay academias de básquetbol y en Coahuila, por ejemplo, ya también hay academias de béisbol. Pero te platico lo que es Glorias del Deporte rápidamente. Son academias de fútbol que comprenden dos elementos. Por un lado se les dan clases de fútbol a los chavos que están en riesgo, dos horas de fútbol, con una celebridad, con un exfutbolista. Luis Hernández, Eduardo Rergis. Ah, o sea, las figuras. Las figuras. El Beto Andrade, el Picas Becerril, Misael Espinoza. Lugo Sánchez se lo ponen. Ese no sale, lo que pasa es que cobra más caro, pero tenemos muy buenas figuras. Pues que ponga su granito de arena también, ¿no? Lo vamos a convencer, pero por ejemplo tenemos a Gabriel Caballero, que jugó un mundial, ¿no? O a Luis Hernández, que jugó dos mundiales. Claro. Y estas personas, estas Glorias del Deporte, imparten los cursos deportivos a los chavos que están en las colonias más problemáticas. Y además hay un componente que es de talleres, de habilidades para la vida. Entonces un chavo va a jugar fútbol, pero primero tiene que tomar sus dos horas de talleres. Prevención de violencia, prevención de embarazo, autoestima, resolución pacífica de conflictos. Y entonces los chavos, estás mejorando en sus habilidades, en su forma de ver el mundo, en sus capacidades. Sí, se le está dando un marco conceptual para que parta de los valores morales y la ética. Claro, y entonces no deje la escuela. Si estaba fumando marihuana, que deje de fumar. Si estaba en pandillas, que deje las pandillas y se ponga a estudiar. Y así es como estamos trabajando con los jóvenes, con futbolistas profesionales y con educadores respaldados por organizaciones de la sociedad civil. Es un programa muy bonito, que empezó en 2013 como un piloto, con 1.500 jóvenes. Este año vamos a terminar con 15.000 jóvenes atendidos en todo el país. Imagínate nada más. Oye, los estados de la República, ¿cómo lo han recibido? ¿Y cuántos estados son los que ya están metidos de fondo? Prácticamente estamos en todo el país. Te puedo decir que en 29 estados ya han habido glorias del deporte. Desde Tijuana hasta Tapachula, estamos hablando de zonas difíciles como Michoacán, como Guerrero, como Tamaulipas. Este año en Tamaulipas hay cinco academias. En Matamoros, en Ciudad Victoria, en Tampico. Lo han recibido muy bien. Y están, yo diría, apantallados, sorprendidos de que un exfutbolista famoso vaya todos los días a entrenar con los chavos del polígono. Que se vuelva su padrino, su amigo, su hermano mayor, que los aconseje, que les brinde apoyo. Hemos hecho una vinculación con equipos de fútbol. Entonces se van a ver los partidos de la América, los partidos de los Pumas, los partidos del Santos Laguna. Y los equipos han apoyado con boletos. Y además ahora incorporamos a la Liga Premier de Inglaterra. Y esto es increíble. Gracias a Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, invitaron a la Liga Premier de Inglaterra para capacitar a estos entrenadores en temas de valores. Oye, aquí yo siento el esfuerzo del gobierno estatal, municipal, federal, fuerte, enfocado. Pero muchas veces los ciudadanos no sabemos cómo acercarnos a estos programas. ¿Qué les recomendarías? Yo les recomiendo que visiten la página de Nos Mueve la Paz. www.nosmuevelapaz.gov.mx En las publicaciones de Facebook, de Twitter. Y ahí pueden buscar Glorias del Deporte o Nos Mueve la Paz. Y ahí verán todas las acciones que hay. Y seguramente en su municipio, en su ciudad, hay acciones de prevención que se están llevando a cabo. Especialmente para jóvenes que están en riesgo. Y que no tienen ningún costo. No hombre, para nada. Estamos, el 70% del recurso federal se está yendo a los jóvenes. Y de manera gratuita. Con talleres, con capacitaciones, con espacios públicos, con bibliotecas, con canchas. Con un montón de cosas que estamos ayudando a alejarlos del crimen. Pues ahí está la invitación. Acérquese, amigo o amiga. Y te agradezco muchísimo, José Manuel Aspiros, el que hayas estado con nosotros. Y te invito a que constantemente vengas para que comentemos el programa. Qué es lo que se está haciendo y cómo están avanzando. Encantado de la vida. Hay un montón de acciones además de Glorias del Deporte que estaré feliz de compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Pues sin lugar a dudas, amigos. Estos programas poco conocidos, pero que están cerca de nosotros. Pueden ayudar a que tengamos una sociedad mejor para construir un México para nuestros hijos y para nosotros mismos.